No es como ustedes piensan. Les conté la verdad y les dije, Chio me frenzoneo hace 3 años. ¿Qué onda, amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian. Yo soy Evie. Yo soy Chio. Y el día de hoy les tenemos algo muy salseante. El día de hoy van a reaccionar al video así completito y se van a aventar algunos memes, chistes, no sé, lo que ustedes quieran. Ok. En realidad se nos acabaron las ideas. Ya vi. Pero antes de comenzar les dejo un anuncio de nuestros patrocinadores. ¡Wow! La policía de los descuentos se ha apoderado de este canal. Y es que a partir de hoy y hasta el 22 de noviembre activaremos el código de descuento PROMOSQUAD en la Skabeche Store. No dejes pasar esta oportunidad, te dejo el enlace en la descripción. Vaya, esos sí son descuentos. Él sabe. Ahora sí puedes dar a omitir este anuncio. Bueno, ya ustedes hacen el video, ¿eh? Ahí se los dejo. Ok. ¿Estás lista para reaccionar a esto? Tengo miedo. Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa como ese día, creo. La verdad yo no sé por qué hicieron esto. O sea, sigo sin creer que lo hayan hecho. Ese día mi cerebro estaba muy hackeado, pero bueno, no comentemos más. Vamos al grano y a ver el video. Entonces, audífonos. Espérate. Espérate. Vale, entonces le damos play al video. Está funcionando nuestra idea. Bueno, ya que estamos aquí quiero decirte algo importante. Ese momento es épico. Muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Eddy tiene una mejor amiga que se llama Cio. O Chili Willy también. No, no. ¿Cómo es posible que sigan diciéndome Chili Willy? Basta de Chili Willy. La Chili Willy. No, no soy Chili Willy. 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 Estamos preparándoles una cena romántica. Que se arreglen, que se pongan guapetones. A ver, esto me lo han comentado mucho y es que dicen que si yo voy vestido así a una cita. O sea, como iba vestido, pero es que a mí no me dijeron que era una cita. O sea, digo, igual Isiri así. Pero el punto es que dice aquí que se pongan guapetones y yo no me puse guapetón. La cara viene de agencia, papá. O sea, yo así como estaba, dijeron, es una reunión de amigos, pues así. Bueno, pero yo sí tengo algo que decir. O sea, no sé, aquí, pero en mis tierras, cualquier reunión tienes que ir súper producida. ¡Enviva! Hay que marcarles, pero falta que ella me conteste. Que nunca les marco. ¿Hola? ¿Hola? Chili Willy rojo. Era una reunión ahí en la casa de puros amigos. O sea, pequeñita. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pues es que ya falté un montón a las clases. Además la voz ha dicho, pues es que ya falté un montón a las clases, pero... Pues ¿qué tiene? ¿Y qué tiene? No estaba mal el lugar, o sea... Estaba muy bonito, la verdad. Claramente es algo que... Se enamora. O sea... La verdad nos rifamos. La verdad es increíble. No, la verdad nunca había estado en un lugar tan romántico. Tampoco esta vez. A ver. No entendí. Buenas noches. ¿Qué? Pasa por aquí, por favor. Lo estábamos esperando. ¿Y esto? Es una sorrón. Obviamente, cuando entré, me saqué como mucho de onda. O sea, sí fue como... ¿Y esta rosa? No, no, no. No, fue como... ¿Por qué hicieron esto? Pero como que sí... Ya cuando los vi a ustedes, me dio la idea de que Clara... O sea, era una bromita muy de esas que se sacan de la manga cuando no tenemos videos. Ahí... Ese fue el momento donde dije... Ay, estos necos. O sea, donde ya... Sale Eric con su toallita. Para mí me estoy echando. Y ya dije... Ay no, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? Son unos payasas. Son unos payasas. A ver, para empezar, repetí mucho las cosas porque estaba como muy sacado de onda. Y en segundo, Eric es el peor mesero que el mundo ha visto. El peor. O sea, hay meseros malos y luego está Eric. Eso es verdad. O sea, ¿tú sabías que iba a llegar yo ahí? No. O sea, yo hace cuenta que cuando vi esto dije... Pues, o sea, sí. Pensé que era como una cita. Pero yo creo que me iban a salir con una payasada, no sé, como con Febe. O no sé, o sea, algo muy... Pues muy random. O sea, sí fue random, pero no tanto como pudo haberlo hacido. Ok. ¿Seguro que así funciona la cosa? Ojalá no nos deje plantados. Si no, comerá solo. Lo que no sabías es que es una cita con extremo. ¿Flaco? Algo así. Sí, estaría bueno. Si tú quieres una cita con extremo, déjame. Like si quieres una cita con extremo. No, sí, yo pensé que iba a ser algo así. O sea, como es una cita con extremo. Ya cuando vi que no llegaba... Ah, porque esto no se ve en el video, pero Chiyo se tardó mucho en llegar. O sea, no fue luego, luego. Yo estuve como media hora ahí sentado sin hacer nada y ellos muy nerviosos de que no llegaban. Pero sí, o sea, claramente no iba a llegar a tiempo. Reunión, reunión. A ver, quédate ahí, Eddy. Pues sí, ¿a dónde vas? Voy a ir. Eso fue Pico, que tocara el momento en donde ya no sabían qué hacer. Eso estuvo cerca. Ándale. A ver, yo cuando la vi llegar, claramente ya fue cuando me hice la idea de, ay, no, ¿qué están haciendo? Llegaste tú y dije, estos cracks, les encanta el morbo. Así como estamos haciendo este video por morbo, bueno, pues ese video seguramente a ellos se les ocurrió así. Quiero visitas, chicos. A ver, sigamos, sigamos con esto. Si quieren pueden pasar el daño a lavarse las manos. Les encanta el morbo esto. A ver, espera, pausa. Ahí me pasó algo muy triste porque la llave de ese baño yo no sé qué tiene, pero le abres y te moja toda, entonces literalmente me empapé. O sea, fue así de que... Dile que sí hay dos. Es que mueven el... Se orinó, la acompañante se orinó. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto no sirve? Problemas de primera cita. Platiquen otra cosa. Ah, esto no sé, muchas veces nos dijeron como platiquen. Platiquen, convivan. Pero es que no teníamos nada que hablar porque acabamos de hablar en la tarde por teléfono y era como de, ay, ¿qué andas haciendo? No, pues esto, yo hice esto. Ya nos habíamos pasado el chismecito del día. Exacto, exacto. Aparte en ese punto yo todavía me sentía muy nerviosa porque de verdad pensé que me iban a salir con una broma pesada, así como las que acostumbran a hacer. Ah, o sea, ¿esto no fue pesado? Pues pudo ser peor, yo pensé que me iban a poner. Me estás diciendo pesado a mí. ¿No me escogiste porque soy gordo? Bueno, tengo que decir algo. Nunca me habían hecho algo así, o sea, es muy considerado de su parte. Antes sí fui yo. Uno tiene que aprovechar las oportunidades que te ofrece la vida. Vi mi ventaja y la aproveché. ¿En serio nunca te habían hecho algo así? No, o sea… Digo, a mí tampoco, pero… Esto va a sonar muy triste, pero la verdad es que he tenido muy pocas citas en mi vida. Pobre cosita fea. Claramente nadie se hubiera esforzado para hacerme algo así hasta ese momento. Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima. No es cierto. Es como un taco. Mira, aquí comprobamos que los perros se parecen a sus dueños porque igualito. Porque soy un perro c***o. ¿Cuál damas primero? No, yo a lo que voy. Por eso estamos como estamos. Cuando llegó el quesito y el jamón vi la oportunidad y la aproveché. ¿Sabes qué es lo peor? Que en este video y ahorita yo también estuve así haciendo esto. Siempre se está sacando los mocos. No, no es que tenga mocos, sino como que me da comezana aquí adentro, entonces me rasco así y luego se lo embarro. ¡No! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Quién podría amar a una bestia tan desagradable y fea? Están haciendo ustedes. ¡Qué asco, qué asco, Brian! Joder, qué asco, de verdad. Bueno, ya que... Silencio, silencio incómodo. Estamos aquí, quiero decirte algo importante. Sí. ¿Qué te pasa? Esto fue lo mejor. Esto fue lo mejor. No sé cómo se me ocurrió en ese momento. ¿Ya saben qué? Yo tengo aquí la habilidad en la mente. Aparte cuando dijo, tengo algo que decirte. O sea, de verdad, en mi mente pasaron muchas cosas. O sea, si estabas esperando que te dijera algo. Pues yo dije, aquí viene la broma o no sé. O sea, como que esperaba algo más, ¿sabes? Y de repente sale con su payasada. Bueno, pero síganme en Twitch, ¿no? Ya que aprovechando también este comercial, este bello espacio, aquí les dejamos el banner de síganme en Twitch. ¡Golazo! ¡Golazo! Y algo me ha enseñado Chío en los últimos años, es que le encanta la comida gratis. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No te gusta la comida gratis? Pues sí, pero me estás queriendo decir ahí, no sé. ¿Qué? Pues no sé. A mí me gusta la comida gratis, ¿te gusta la comida gratis? A todos me gusta la comida gratis. ¿Ya viste? En especial a ti te encanta la comida gratis. O sea, es que me hacen sentir como la señora que se lleva todo así de las fiestas. Sonos en las piñatas. ¿Por qué no había agarrado la piñata? ¿Por qué no había agarrado la piñata? Ya desde ahí nos dimos cuenta de qué calibre eres. No. Qué feo que sean así. ¿Qué falta te hace tu mami, mi amor? Marco, es tu momento de brillar. Viene el momento de marquillas. Marco Escamilla. Marco Escamilla. Ese fue el momento de la noche. Este fue el momento de la noche. La verdad, te llevaste a mi corazón, bro. Gracias, bro. Mis respetos, eres buena bestia. Dimos todo en esta cita y nos lo valoraron. Marquinhos lo vio todo, se vio. Grabó, cantó, tocó, todo. Él lo hizo todo bien. El mesero deficiente, el chef deficiente, el ajustes, pues dos, tres. Tres estrellas a este establecimiento. ¡Qué pésimo servicio! Y en el comentario, tienen a los peores meseros, pero buen comediante. Yo. Tú eres el chef, hazlo. No sé qué. Brian, o sea, lo único que hizo bien fue vestirse. Todo lo demás entró en pánico, entró en conflicto. Todo lo hizo de último momento. O sea, mientras nosotros estábamos en esto, Brian en lugar de estar preparando la comida como debería ser un chef, estaba ahí viéndonos así. Se la estaban comiendo. En todo momento estaban comiendo de lo que obviamente todos comíamos. Todos, todos estaban comiendo. Es que ustedes no saben esto, pero planeamos la cita en un día. O sea, este día que lo grabaron. Ajá, en la mañana. Perdón, perdón, bro. No te vuelvo a juzgar. Perdón, la emoción del momento me dejo llevar. Bueno, gracias, tío, por la cita con chef. Era lo mismo. ¿Es lo que esperabas? Esperaba un beso, pero... ¿Contigo? Conmigo. No des pena, por favor. Que doy el meme al momento. No des pena, por favor. A ti no te sale, cállate. Rosa generosa. Espalda. ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? Todo con sus manos mugrosas. Sí. Qué asco. Aparte, no sé si se dieron cuenta, pero Brian se tocó abajo como del sombrero aquí. Y luego con eso agarró el queso. O sea, y nos comimos eso aparte. Ni siquiera la calentaron para empezar. ¿Por qué estaba todo fría? Si aquí se ve que la están metiendo al microondas. Ah, ¿no te acuerdas que ustedes nos dijeron que estaba fría? Regresamos. Ah, o sea, aquí ya fue hasta que la regresamos. Ah, es que le cortamos esa parte. Ah, claro. Ya no me acordaba. Me acaban de decir que la comida está fría y que no está muy buena porque está fría. Caliéntala y escúpenla. Escúpenla. Por payasos. No me lo creo. Ah, ¿vieron ahí la movida que hizo el tío Eddy? No sé si se percataron, pero... Es mi amigo Casanova. Desgraciadamente tenemos que cerrar, jóvenes. ¿Esto qué? Yo dije, ¿nos van a dejar acabar de cenar o algo? Es que estuvo bien random. O sea, de repente nos quitaron la comida, ni siquiera habíamos terminado, no nada. Lo único que nos terminamos fue la pizza, de hecho. O sea, todo lo demás no lo quitaron ni a la mitad íbamos. Exactamente, ni a la mitad íbamos cuando ya nos corrieron. Eso es pasarse de lanza. Lo sigue viendo. Ahí me paré afuera. Adiós, imbécil. ¿Qué le pasa? Es un desgraciado este hombre. La falta de respeto abunda por aquí. Ah, mira, ahí... No sé si se dieron cuenta en el video, pero estábamos fingiendo que nos estábamos dando un beso ahí al fondo. ¿Qué hora sí vamos a besar? No lo sé, Rick. Parece falso. Dios. Esta historia continuará. Ay, no. No va a continuar. Bueno, continúa en este video. Puede que se esté continuando. Ah, no va a continuar. ¿Otra cita? No. Con esa no tuviste y de por sí me estuvo bien mala. Está bien saber, está bien saber. Mamoncita. ¿Te acuerdas hace tres años cuando...? Es mi venganza, Spanky. Sacando aquí, ¿no? Los trapitos sucios. ¿Qué estás haciendo? Ya saben que me frenzoneaste. En el video de Fede yo les conté la verdad. No es como ustedes piensan. Les conté la verdad y les dije, Chío, me frenzoneo hace tres años. No, es mi mejor amiga. ¿Por qué me frenzoneo? No, la verdad nunca le dije nada, pero fue como de, no, pues hay que ser amigos. O sea, como que cuando me dijo, sí, seamos buenos amigos, yo dije, ya, ¿pa' qué intento algo? Ya, ¿pa' qué? Ahora después de tres años, ¿pa' qué lo intentamos? No hay que arruinar esta bella relación de amistad. Eso sí. ¡A su caso! ¡A su caso! Pero bueno, después de ver este video y... Y yo aquí perdiendo el tiempo. Ok, después de ver este video vimos que muchos de ustedes nos mandaron momazos, momardos, momertos. Entonces vamos a reaccionar algunos de ellos. Ok, este momo dice, yo cuando solo me levanto de mi cama para ir a comer. A ver, mi mamá le encanta la comida gratis. Sí, soy. Todos despidiéndonos del 2020. Adiós, imbécil. Eso es muy bueno. Adiós, eh, sí, la verdad yo me despediría de este año así. Adiós, imbécil. Bueno, no, 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 porque este año han pasado buenas cosas también. Ganamos SQ Choice, ganamos el Elliot, pasaron buenas cosas. Estuvo bien. En el tuyo, porque en el mío. Así. Adiós, imbécil. ¿Cuál prefieren? Ah, esto es bueno. Esto es guerra de shippeos. ¿Cuál prefieren? Like si eres Team Fedi, comenta si eres Team Chiedi. Yo soy Team Fedi. Así que le voy a dar like a este video. Yo también. Yo cuando me crush me dice que me quiere, pero como amigo. Es que tenías caras muy raras. O sea, bueno, supongo que era porque estabas incómoda, pero... Pues porque no sabía qué hacer. O sea, ¿qué me culpas? Tenía cara de desagrado. Sí, tenía cara como de... No, es una vez. Estaba riendo porque de verdad tenía mucha risa, pero pues era como de... Qué buena recopilación de todas sus caras de desagrado. No. Uno más, uno más. Hay muchos, pero en teoría Erick está escogiendo de los mejorcitos. Así que si no sale su meme, es culpa de él. La justicia llegará por ti. Descripción gráfica de Brian y Erick con Chiyo y Eddie. Ahora bésense. Sí. Es como lo que querían que pasara. No sé qué pasa por sus cabezas. No sé si estaban esperando que... Que de repente dijéramos, bueno sí, aprovechamos la cita, salgamos. Vamos a hacer algo. No sé por qué pasaba por su cabeza eso, pero bueno, ya sé que están malitos. Igual con esta cita que no hizo ninguno de ellos se van a enamorar. Se van a enamorar. Es lo mínimo que espero. 500... No, 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 cállate. Un millón de likes y nos besamos. No, no, no. Todos lo haces por likes. No, no. Esto te tiene que nacer. No me toques. No me toques. Puro niño virgen. Y bueno, aquí acaba este video. Muchas gracias por verlo. Les tengo una meta. Si ustedes llenan este video de likes, ¿cuántos te parece? ¿200 mil? 200 mil. 200 mil likes y hacemos otro video respondiendo preguntas incómodas que nos manden a nuestras redes sociales. Entonces, apúrense. ¡Dale like! Y después de todo este sufrimiento, espero que les haya gustado este video. Aquí abajito les va a estar apareciendo el botón para que le piquen y se suscriban. De este lado les va a estar apareciendo el último video que es el de la cita, obviamente. Y aquí abajito les vamos a dejar nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Yo soy Edith Escabeche. Yo soy Chío. Y nosotros somos el Squad. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Ya bésala, bésala. Esto parece otra cosa. ¡Chao! ¡Chao!